Las cifras son sobrecogedoras. Se necesitan 1.800 millones de dólares para ayudar a más de 4 millones de sursudaneses varados por la guerra y enfrentados a la supervivencia. Es desgarrador ver el sufrimiento de estas personas. Este es un país rico en talento y rico en recursos. Si el conflicto continúa, veremos una generación perdida de niños. Este pueblo necesita paz, la necesita ahora y deseo de corazón que llegue pronto. Valerie Amos llegó al devastado país africano, acompañada por el famoso actor ganador de un Oscar, Forrest Whitaker, para valorar el daño causado por un año y medio de conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos y casi dos millones de desplazados. Millones de personas están sufriendo terribles traumas, han perdido a sus familiares, se han visto obligadas a abandonar sus casas y tienen sus vidas completamente trastornadas. Si no curamos estas heridas, las hostilidades abiertas ahora continuarán incluso después del conflicto. Ayuda, suministro y dinero. Todo se necesita antes de que sea demasiado tarde. Las Naciones Unidas y sus socios humanitarios necesitan 2.000 millones de dólares para ayudar a la población de la región del Sahel, en África. Con esta cantidad se podrá ayudar a millones de personas en Burkina Faso, Camerún, Chad, Gambia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal, ya que la región sufre una crisis crónica de falta de comida y malnutrición. Con los 2 millones de dólares queremos proporcionar comida a unos 10 millones de personas, tratar a más de 3 millones de niños que sufren desnutrición severa, proteger a más de 10 millones de personas frente a posibles epidemias y permitir el regreso a la escuela de unos 2 millones de niños. La inseguridad alimentaria y la sequía no son los únicos problemas. 2,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas debido a la inseguridad y la violencia. Un millón de desplazados más que el año pasado. La violencia en el noreste de Nigeria, la inestabilidad en Mali y la crisis en la República Centroafricana aumentan el sufrimiento de unas comunidades que ya se encuentran entre las más pobres del planeta. Las dimensiones de este conflicto son como una gran nube negra que ha oscurecido la región en los últimos 12 meses. Las perspectivas no son alentadoras. El viejo medio electrónico de comunicación se moviliza ahora por la juventud mundial. Este año marcamos el Día Mundial de la Radio con un llamamiento a la mayor población joven en la historia de la humanidad y les animamos a que estén activos, se impliquen y hagan radio. Los jóvenes actúan tanto como ciudadanos como colaboradores periodísticos y muchos grandes medios de comunicación dependen de ellos para su trabajo. Dando una voz a la juventud podemos catalizar una energía nueva que rejuvenezca y desarrolle las sociedades. Podemos ayudar a crear sociedades más inclusivas y prósperas. Más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. Sin embargo, continúan con una representación baja en la radio, lo que conlleva la exclusión y el enrocamiento en la desigualdad. La radio es un medio apreciado por todos los jóvenes del mundo. La comunidad internacional va dando forma a los nuevos objetivos del desarrollo sostenible y a un nuevo acuerdo sobre el cambio climático. Y en ese proceso necesitamos que las voces de la juventud se escuchen con fuerza, con claridad y con urgencia. ¡Gracias!